Al grupo aéreo, Patricia número 8, hemos visto más temprano este enlace donde realmente pues uno ve cómo está la situación, o sea, se está haciendo este puente aéreo para trasladar a la gente, sobre todo desde Jauja, que es el punto de reunión a Lima y de regreso. Hay un segundo vuelo a la mañana y retornamos al lugar con nuestro compañero Grego Arroz, adelante. Sí, así es compañeros, lo que estamos observando es el segundo grupo ya de personas que van a abordar el segundo avión de la Fuerza Aérea de Perú para poder llegar hasta Jauja. Vamos a conversar rápidamente con algunas de las personas para poder saber sus impresiones. Señora, buenos días, estamos directo para TV Perú. ¿Después de cuánto tiempo va a poder retornar a Jauja? Después de una semana más o menos que estoy acá. ¿Una semana está acá en Lima? Sí. Ahora, ¿qué tan importante es que usted en estos momentos vaya a Jauja? Muy importante por las clases de mi hijita, por temas de salud, etc. Ahora, ¿qué le parece este apoyo, digamos, por parte del gobierno a través de la Fuerza Aérea con este puente aéreo? Bueno, muy generoso de parte de ellos para poder ayudarnos más que nada a las personas adultas y a las mamás que estamos con nuestros niños. Muy bien, muchísimas gracias. Una de las personas que está acá y otro señor. Señor, buenos días, bienvenido. Estamos directo para TV Perú. ¿Cuántos días esperando poder regresar hasta Jauja? Bueno, estaba esperando desde el día de ayer y, bueno, quiero agradecer a la gestión de nuestras autoridades que nos están prestando el servicio para llegar a nuestro destino sin problemas. ¿Usted necesita por un tema de trabajo estar urgente o un tema familiar? Sí, de todas maneras es urgencia porque tengo que trabajar el día de mañana en la ciudad de Huancayo. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos personas de la tercera edad también que ya están subiendo. Señor, buenos días. Estamos en directo para TV Perú. ¿Después de cuánto tiempo está regresando a Jauja? Después de 15 días. ¿15 días? ¿Estaba esperando? ¿Usted también puede regresar? No, no, no. Tres días estoy esperando. ¿Tres días esperando? ¿No hay carro, nada? No, no, no. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos, por ejemplo, a las señoras que están yendo con pequeños en brazos. Están retornando hasta lo que es Jauja, Huancayo. Acá vemos a otra señora que también viene con su pequeño. Vamos a conversar rápidamente con ella. Señora, ¿cuántos días ha estado esperando poder retornar a Jauja? Bueno, yo estoy una semana en Lima. Una semana. A raíz del huaico, del desborde río, ¿no ha podido? Así es, no ha podido ir. Ahora, ¿usted está regresando con quién? ¿Con sus pequeños? Con mis pequeños para el colegio. ¿Es la primera vez que está viajando en avión su hija? Así es. ¿Y está un poco de miedo? Sí, un poco de miedo. ¿Cómo se llama? Kevin. ¿Ah? Kevin. Kevin, ¿te vas a casa en avión? ¿Tienes miedo? Bueno, acá, por ejemplo, como Kevin, son varios los pequeños que por primera vez van a subir a un avión. Ellos van a estar retornando ya en los próximos minutos. Van a estar partiendo desde acá el grupo aéreo número 8 rumbo a Jauja. Ahí vemos a Kevin con su mamá, quien lo está cargando en brazos para poder embarcarlo a la aeronave de la Fuerza Aérea. Son 30 minutos, compañeros, que dura el vuelo entre Lima y Jauja. Y cerca de las 10 de la mañana debe estar retornando el primer vuelo que hemos informado muy temprano que haya partido hacia Jauja. Debe estar retornando con más personas, entre ellos algunas personas enfermas que van a ser evacuadas de emergencia hasta alguna clínica o un hospital. Esta es la información que queríamos compartir. Este es el trabajo que viene realizando la Fuerza Aérea del Perú con el puente aéreo desde esta parte de la capital. Adelante, estudios. Perfecto, gracias. Agrego a Ros. Entonces, continúan los vuelos hasta las 5 de la tarde, según se anunció en un primer reporte.